Bueno Donay, estamos preparados, aquí el Peña nos vamos en el torrente de Jíbaro, puertorriqueño. Y es un torrente grandioso para esta noche de fiesta. Jíbaro, puertorriqueño, con las cámaras de producciones barrio y progreso número 4. En la ciudad de La Chorrera le corresponde la salida. Alcincontes de la montaña, tres veces medalla de oro, casi le gana a estar de la boya. Aquí está, Adorais Marín. Ahí mismo, vamos a ver. Oye, no dejen que yo me acomode. No dejen que yo me acomode, porque se los lleva tiempo muchacho. Oiga, la morena bella, oiga, la mujer bonita. Ay, mundo, morena buena, yo no tengo quien me quiera. Yo tengo una bicicleta, que la compré por lo pronto, pero solamente monto a las mujeres coquetas. La hija de Rosalía, que el otro día me decía que la sacara a pasear y la tuve que montar en la bicicleta mía. La gente de la tierra mía, como no, como no. ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que hay galá, morena hermosa! ¡Y mañana me voy con ella! ¡Que hay galá, morena hermosa! ¡Gracias! 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 Esta es una otra huerta. ¡Ay, galán, marana, vaya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo y galán, marana hermosa! Y mañana me voy con ella. ¡Y ay, galán, marana hermosa! ¡Y ay, galán, marana bella! ¡Ay, galán, marana hermosa! ¡Fue conociendo a otra gente! ¡No como los que tenía y todo lo que comía lo sentíamos diferente! La fonda al llegar al puente Porque ella se disfraza Las tortillas hechas en casa Las arepas sin el huevo Pero cuando había el huevo No era lo que tenía en casa Oye, guitarra Oye, me pareció ver por ahí A mi buen amigo Joel Saez Se me petió Joel Ese hombre viajó desde Darien Para acá, miren Estamos en Tortí Y hoy llegó Joel ¿Qué se me hizo? La bienvenida, hermano Gracias por acompañarnos Se te viene de lejos Y oiga a la morena bella Oiga a la cholita mía Daimundo, mujer bonita Yo no tengo quien me quiera Yo no tengo compañera ¡Cómprate una camioneta! ¡Cómprate una camioneta! Dice Chacón, que es mi amigo Pero yo solo le digo ¿Qué más con mi bicicleta? Ahí la mujer se aprieta Y ninguno dice nada Una Montero parqueada Todo el que pasa a la vez Ahora comprenden por qué Mi bicicleta es peleada Ahora comprenden por qué Mi bicicleta es peleada Vamos a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá! ¡Ahí! ¡No me franco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oiga la morena bella! ¡Oh, oh, oh! ¡Oiga la morena hermosa! ¡Y mañana me voy con ella! ¡Oiga la morena bella! Mañana me voy con ella Los gustos iba inventando Oye, ñome Los gustos iba inventando Y aunque su pueblo vivía Y todo lo que tenía Ella lo iba probando Pero fueron achacando Con la dulcería del pueblo Que al hacer los dulces nuevos Y ella los compraría Y por todo lo que daría Le lavaban los huevos nuevos Oiga la morena bella Oiga la cholita mía Y el mundo es mujer bonita Yo no tengo quien me quiera Ay, bunda morena bella Yo no tengo compañera Ay, 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 ay Y la gorda Rosalía Y la gorda Rosalía Que no podía caminar Yo la tuve que montar En la bicicleta mía Rosa quien no conocía Rosa quien no conocía Y otras mujeres inquietas Quieren llegar a la meta Manejando sin salgar Yo he tenido que pasear Quinienta en mi bicicleta Oiga la morena bella Oiga la morena hermosa Y mañana me voy con ella Oiga la morena bella Huevo, cebolla y ají Huevo, cebolla y ají Dios me a ella preparó Y ella le dijo yo Eso es lo que me gusta a mí Demelos que estoy aquí Los huevos eran campesinos Oye eso, campo Y la chuleta de un porcino Pero sin telón estrell Cuando apareció Donai Le dijo ese es mi camino Si no llamamos a Chichi Más bien Ahí está La tremenda actuación Del cinzonto de la montaña Donai Barín Por supuesto Y compañía de Iván Rodríguez El enviado de San Sebastián De Club Progreso número 4 Sí señora El amigo Joel Zay Y esposa Saludos Están por acá Compartiendo con nosotros Bien ¿Qué dice Diel Peña? A las cámaras de producciones Mari y compa Vamos entrando a Diel Póngale sentimiento Porque esto queda Para la postumería Sí señor ¿Qué dice Diel Peña? ¿Qué dice Diel Peña? La morena bella Mañana me voy con ella Madre mía Ay 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 Qué bárbaro Estos caballeros Definitivamente que sí Sí que sí.